Los diputados Gerardo Islas Maldonado y Jonathan Collantes han mostrado un oportunismo sin límite esta semana con el anuncio de la tarifa preferencial de transporte público para estudiantes, que seguirán pagando 6 pesos. Tras el anuncio sobre esta tarifa por parte del gobernador Luis Miguel Barbosa, Islas Maldonado de inmediato emitió un mensaje donde se coloca como el personaje que según promovió este descuento para estudiantes, colocándose como el salvador de las familias poblanas. En el mismo tenor se manifestó Jonathan Collantes, quien aseguró que siempre ha pedido una tarifa preferencial para estudiantes y se colgó la medalla de este descuento, algo que es totalmente falso. Gerardo Islas y Jonathan Collantes son de los diputados más improductivos del Congreso local y se han mostrado más interesados en promover su imagen personal en redes sociales, dejando de lado su trabajo legislativo. Aunque el PRI sí pidió una tarifa especial para estudiantes, resulta una mentira que gracias al tricolor se haya tomado esta decisión, como afirmó el revolucionario institucional en un comunicado de prensa. La realidad es que la tarifa preferencial para estudiantes es producto de la presión ejercida por la sociedad poblana, que pidió al gobernador Luis Miguel Barbosa apoyar a este sector de la población, confirmando que lo de Gerardo Islas y Jonathan Collantes es mero oportunismo. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.